Hermanos, muy buenas noches. Qué gusto que estén acá. Quiero contarles que me siento profundamente orgulloso de ser católico. Por eso se llama este programa así, Orgullosamente Católico. Y hoy quiero contarles cinco razones por las cuales podemos sentirnos profundamente orgullosos de ello. Quiero que me cuentes tú cuáles razones tienes o crees por las cuales te sientes orgulloso. ¿Qué cosas te hacen sentirte orgulloso de ser católico? Puedes dejarlo en los comentarios. Vamos a intentar leerlos, vamos a intentar en la manera de lo posible responderlos y que juntos pues dialoguemos, que juntos aprendamos más. Este programa lo vamos a tener cada 15 días y cada 15 días será un episodio distinto. Hoy nos vamos a enfocar razones para sentirnos orgullosos de ser católicos. En otra ocasión será otra temática, la iglesia, los sacramentos, sacerdocio, etcétera, etcétera. Cada 15 días pues les espero para que juntos aprendamos y nos sintamos orgullosamente católicos. ¿Qué es sentirse orgulloso? Es ese sentimiento de satisfacción por ser parte de algo, por haber hecho algo bien. Cuando un hijo saca buenas notas su papá se siente orgulloso porque es padre de ese hijo. ¿Y a nosotros qué nos hace sentirnos orgullosos? ¿Por qué como católicos deberíamos sentirnos orgullosos? Quiero dejarte cinco razones para ello. La primera razón fundamental y de mucho peso es evidente. La iglesia católica fue fundada por Jesucristo. No fue fundada por hombres, fue fundada por el mismo Cristo. Hace dos mil años, Jesús de Nazaret. Y eso no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Busquemos Mateo 16, versículos 18 al 20. Fíjense lo que dice ahí, Mateo 16, 18 al 20. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Tantos hoy en día, tristemente, siguen creando iglesias, siguen creando sectas. Las ha fundado Jesús. Mateo 16 dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y precisamente eso responde a otra pregunta que muchos hacen. ¿Y por qué la iglesia católica no tiene su sede o su centro en Jerusalén? Si seguimos a Cristo, lo lógico es que entonces el centro sea Jerusalén, donde murió Cristo. Claro, el centro es Cristo. De hecho, nuestro nombre es Cristianos Católicos. Pero ¿por qué el centro de la iglesia católica lo tenemos en Roma? Por esta cita que hemos leído, Mateo 16, del 18 al 20. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La basílica de San Pedro está construida precisamente sobre la tumba del apóstol Pedro. Esta basílica que fue construida ya por el año 1500 está construida sobre esa tumba sobre la cual dijo Jesús en Mateo 16 que construiría su iglesia. Por eso el centro es Roma, porque Cristo quiso dejar su iglesia fundada en la roca de los apóstoles, en la roca que es Pedro. Algunos van a decirme, pero padre, la roca en realidad es Cristo. Así es. Efesios lo va a aclarar muy bien este detalle. Cristo es la roca o la piedra angular, pero los fundamentos son los apóstoles son los apóstoles. Lo que sostiene el edificio, lógicamente, es Cristo, pero donde está construido ese edificio es los apóstoles. Lo dice Efesios. Y por eso el centro, repito, es Roma, sobre la roca de Pedro, sobre la tumba del apóstol Pedro. Hay un video que me gusta muchísimo de un sacerdote que salió estos días y es un sacerdote que le pregunta a Alexa. Alexa es el asistente de voz de Amazon, así como existe Siri para iOS, para iPhone. Pues Amazon tiene un asistente de voz. Y este sacerdote sale en un video y le pregunta a Alexa que quién es el fundador de distintas iglesias. Y le pregunta, por ejemplo, oye, ¿quién es el fundador de los luteranos? Y le responde a Alexa, el fundador de los luteranos es Martín Lutero. Y así se va preguntándole sobre los mormones, sobre los metodistas, etcétera. Fundadas por hombres. Hace, ¿qué? Cinco siglos, tres siglos, hace ochenta años, etcétera. Y este sacerdote le pregunta a Alexa, Alexa, ¿quién es el fundador de la iglesia católica? Y le responde Alexa, el fundador de la iglesia católica es Jesús de Nazaret. Esa es la razón principal por la cual podemos, podemos y debemos sentirnos orgullosos de ser cristianos católicos. Porque su fundador no fue un hombre, fue Jesús de Nazaret. ¿Y por qué nos llamamos católicos? Por la misión que el Señor nos dio. Allá en Marcos 16, 15, Jesús le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es decir, sean universales, vayan a todo el mundo. Eso significa católico, universal. Me gusta decirlo de esta manera, nuestro nombre entonces es cristianos y nuestro apellido es católico. O dicho de otra manera, nuestra identidad es Cristo, cristianos. Y nuestra misión es católica, ir a todos los pueblos. Primera razón fundamental entonces para sentirnos orgullosos de ser católicos es porque nuestra iglesia la fundó Cristo. Segunda razón por la cual podemos sentirnos orgullosos. Y por favor, sígueme dejando en los comentarios esas razones que te hacen sentir orgulloso de ser católico. La segunda razón que hoy les quiero compartir es la siguiente. La iglesia católica siempre ha estado, ha promovido y promoverá la cultura y la educación. Gracias a ella, de hecho, tenemos las universidades que hoy conocemos hoy en día. En el siglo IX, las escuelas monásticas se reunían alrededor de un monasterio. Y luego, en el siglo XI aproximadamente, nacen las escuelas episcopales, dirigidas por un episcopo y que estaban junto a una catedral. Por ejemplo, ahí nacen las escuelas catedralicias. Pues de la fusión de una escuela monástica y una escuela episcopal, nacen las universidades así como las conocemos hoy en día. De hecho, la primera universidad fue creada en 1158. Es la Universidad de Bolonia, allá en Italia. Luego, de hecho, esta Universidad de Bolonia fue, como les repito, la fusión entre una escuela monástica y una escuela episcopal. Ahí nacen las universidades. Luego nace, por ejemplo, en París la Universidad de la Sorbona, famosísima. La Universidad de Oxford. Todo viene desde este contexto de escuelas monacales y escuelas episcopales, escuelas monásticas y escuelas episcopales. Segunda razón, entonces, por la cual podemos sentirnos orgullosos de ser católicos es porque la Iglesia siempre ha promovido y promoverá la cultura y la educación, que es algo que dignifica a la persona humana. Tercera razón por la cual podemos sentirnos orgullosos de ser católicos es porque la Iglesia siempre ha defendido la salud, la integridad de la persona humana. La Iglesia católica profesionalizó la asistencia médica. Se cuenta en la antigüedad que los enfermos, sobre todo aquellas enfermedades terminales como la lepra, como la peste en Europa, estas enfermedades normalmente, entonces, lo que se hacía en la antigüedad era apartar a las personas, lo que ahora se conoce como cuarentena, sólo que ahora se asiste médicamente a estas personas. En la antigüedad, a alguien que estaba enfermo lo aislaban, lo excluían de la comunidad. Es más, se cuenta que en Grecia y en Roma, a los niños, por ejemplo, que nacían con taras mentales, los en Roma, por ejemplo, los tiraban en el río Tíber. Y ahí la Iglesia empieza a promover la creación de orfanatos, leprosarios, asilos, etcétera, etcétera. Cuenta, de hecho, la historia que Santa Elena fue la primera que funda un hospital cristiano y lo creó, lo fundó en Constantinopla. ¿Cómo nace este hospital? A los peregrinos que iban, valga la redundancia, en peregrinación a Jerusalén, pues necesitaban lógicamente de asistencia. Y ahí en Constantinopla, entonces, Santa Elena funda este primer hospital cristiano para atender a aquellos más necesitados. Luego, en París, un obispo allá en el 650 funda otro hospital. El famoso hospital, por ejemplo, en Roma, Santo Espíritu, que fue creado o fue llevado a cabo a partir de los papas, en el 717 fue creado y que sigue existiendo hasta hoy en día. La Orden de Malta, que nació en el 1048, que sigue hasta ahora, que sigue defendiendo a los más indefensos, los enfermos, etcétera. Es decir, la Iglesia siempre ha defendido a aquellos más vulnerables. Cáritas Internacionales, por ejemplo, que nace en 1950, como lo decía el Papa Francisco, es una caricia de la Iglesia a su pueblo. Porque Cáritas Internacionales está ahí en donde hay necesidad. Después de un terremoto, después de una catástrofe, ahí está Cáritas Internacionales, defendiendo a aquel indefenso, aquel que más lo necesita. Tercera razón, entonces, por la cual podemos sentirnos profundamente orgullosos de ser cristianos católicos, es porque la Iglesia siempre defiende a aquellos más indefensos. Cuarta razón, desde el punto de vista científico, la Iglesia siempre ha creado, de hecho, el método científico y promovido las ciencias. No está en oposición la Iglesia de la ciencia, al contrario, está en constante diálogo. La Iglesia es eminentemente provida. Ella defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esto es importante recalcarlo. ¿Por qué desde la concepción y hasta la muerte natural? Porque hoy en día hay muchos países, muchas leyes que aprueban el aborto para fetos que ya tienen seis meses de formación. Allí ya hay vida. Si algo puede desarrollarse es porque al inicio hay vida. Si algo no se desarrolla, es porque no hay vida. Pero si algo evoluciona, si algo desarrolla, es porque hay vida al inicio. Por eso la Iglesia católica defiende la vida desde el momento de la concepción. Es decir, desde que se une el espermatozoide con el óvulo y este óvulo se anida en el útero, desde ahí la Iglesia católica defiende la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Porque hoy en día la famosa eutanasia quiere quitarle la vida a muchos ancianos que quizá ya no son útiles a la sociedad, que han sido abandonados o que quizá la familia se ha descuidado. A partir de la eutanasia muchos les quieren quitar la vida. La Iglesia católica defiende y promueve la vida humana desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte natural. Es eminentemente pro-familia. Si no se defiende la familia, no se está defendiendo la sociedad, porque la familia es la célula básica de la sociedad. La Iglesia es eminentemente pro-familia. Tiene presencia la Iglesia católica, por ejemplo, en la ONU. Ahí está defendiendo el derecho internacional. Aboga constantemente por el respeto de los valores y por la paz en las naciones y en los pueblos. Defiende, esto es muy importante, la Iglesia católica defiende y defenderá el medio ambiente. A partir del Papa León XIII empieza en los textos magisteriales la así conocida Cuestión Social, la defensa del medio ambiente, la defensa de la creación, con la rerum novarum. Y hoy, últimamente, el Papa Francisco nos ha regalado un texto muy bonito, el texto de Laudato Si, inspirado en San Francisco, Laudato Si, oh mío señore. La Iglesia siempre ha defendido y defenderá el medio ambiente. ¿Por qué? Porque esa es nuestra casa común, la creación. Sin ella no podemos existir. Y tristemente hoy muchas empresas no piensan en ello. Empiezan a contaminar el medio ambiente a partir de intereses mezquinos, de egoísmos, de dinero en último término. La Iglesia siempre va a promover y va a defender el medio ambiente. Cuarta razón, entonces, para sentirnos orgullosos de ser cristianos católicos, es que la Iglesia siempre promueve la defensa del medio ambiente, promueve el estudio de las ciencias, defiende la vida, defiende la familia, defiende el derecho internacional, etcétera, etcétera. ¿Qué otras razones se les ocurren a ustedes por las cuales podemos sentirnos orgullosos de ser católicos? No olviden dejarlo en los comentarios. La última razón, y creo que es una razón de mucho peso, es a partir del punto de vista doctrinal. Desde el punto de vista doctrinal, podemos y debemos sentirnos profundamente orgullosos de ser cristianos católicos. Hay un respaldo de doctrina de dos mil años. Dos mil años. Veintiún concilios ecuménicos. ¿Qué es un concilio? Es la reunión de todos los obispos y de los representantes de las distintas iglesias para profundizar un tema, para profundizar una doctrina. Desde el primer concilio celebrado en Jerusalén, que está narrado en los hechos de los apóstoles, hasta el último concilio ecuménico en el Vaticano, concilio Vaticano II, 1965 al 68. Toda esa doctrina es un gran respaldo en la Iglesia católica. Una cosa muy importante es la sucesión ininterrumpida de los papas. 266 papas, desde San Pedro, Lino, Cleto, Clemente, hasta actualmente Juan Pablo II, Benedicto y el Papa Francisco. Una sucesión ininterrumpida que me lleva hacia Jesús, que me conduce desde el punto de vista histórico, que me conecta desde el punto de vista histórico con Cristo. Importante este respaldo doctrinal. Todo lo que la Iglesia católica cree, todo lo que la Iglesia católica profesa, lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia católica, que fue promulgado en 1962. Ahí está todo lo que creemos. El credo muy bien explicado y desmenuzado, los sacramentos muy bien explicados y fundamentados. Tristemente, el Catecismo de la Iglesia católica quizá no lo consultamos y por eso no nos sentimos orgullosos de toda esa doctrina que está ahí. Hay muchísima doctrina de la cual podemos profundizar y aprender. El derecho canónico, por ejemplo, promulgado en 1983, en donde está cada una de las leyes, cada una de las normas de cómo celebrar, de cómo castigar cuando alguien no hace algo bien. Ahí está toda la ley de la Iglesia condensada en el Código de Derecho canónico. Y algo muy importante y fundamental es la Sagrada Escritura. Es gracias a la Iglesia católica que tenemos en nuestras manos la Sagrada Escritura. No lo digo yo, lo dice la historia. El Papa San Damaso, el Papa número 37 de estos 266 papas que les he mencionado, el Papa San Damaso en los primeros siglos, allá por el siglo IV, le encarga a su secretario, San Jerónimo, que haga la traducción de lo que hasta entonces era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que estaba en griego. Pero como ya no era la lengua del pueblo el griego, es decir, el Imperio Romano ya estaba llevando el latín a todas las naciones que conquistaba, entonces el Papa San Damaso le pide a San Jerónimo que traduzca la Sagrada Escritura al vulgo, es decir, a la lengua del pueblo. Y San Jerónimo hace esa condensación de la Sagrada Escritura como la conocemos hoy en día. Los 73 libros, no 66, 73. San Damaso, Papa que le encarga a San Jerónimo, en los primeros siglos que haga la traducción de la Sagrada Escritura al latín. A esta Biblia se le conoce como la Biblia Vulgata. De esta Biblia, no lo digo yo, lo dice la historia. Y cualquier estudio serio se va a remitir a la Biblia Vulgata necesariamente. Pues de esta Biblia vienen todas las demás traducciones. Cualquiera que ustedes piensen, váyanse al original y ahí va a estar al inicio la Biblia Vulgata, encargada por el Papa San Damaso a San Jerónimo. Es decir, una razón de peso por la cual debemos y podemos sentirnos orgullosos es por la Sagrada Escritura, que la ha custodiado desde el inicio de la Iglesia Católica. Luego, entonces, nos damos cuenta que hay una y mil razones para sentirnos profundamente orgullosos de ser católicos. Seguramente hay varios errores que la Iglesia ha cometido. Hay varias doctrinas en las cuales ha ido profundizando poco a poco. Y de eso se trata. Es ahí donde se cumple aquella promesa de Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Han habido papas que quizás no se han comportado a la altura de ese ministerio que se les ha confiado. Han habido sacerdotes, obispos. Y eso nos dice precisamente que la Iglesia no la llevamos hombres. La lleva su fundador, Cristo. Y por eso la han perseguido muchísimo. Y la siguen persiguiendo y la seguirán persiguiendo tantos. Por eso tantos mártires desde los primeros siglos, pueden ustedes consultar el martirologio, donde está la lista de todos los mártires a lo largo de la historia. Ahí tenemos los frutos de personas que han defendido esta fe con su vida. No con un bonito discurso, no con una cátedra, sino con su propia vida. Los mártires son una prueba viva de cómo esa doctrina podemos y debemos defenderla. Desde los primeros siglos, perseguida por emperadores, reyes, en la edad medieval, moderna, hoy en día tan atacado el Santo Padre, los sacerdotes, la Iglesia, seguirán persiguiéndola. Como decía el beato Óscar Arnulfo Romero, ¿por qué la Iglesia es perseguida? Porque siempre se persigue la verdad. Y ahí está la verdad. Por eso no hay motivos para deprimirnos. Primero, aquella promesa de Jesús, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Y estas cinco razones que yo les he mencionado para sentirnos profundamente orgullosos de ser católicos. No te olvides, su fundador es Jesús, no un hombre. La Iglesia promueve la cultura y la educación con la creación de las universidades. La Iglesia siempre ha promovido la salud con la creación de los hospitales. La Iglesia defiende la vida, defiende la familia, defiende el medio ambiente. Y por supuesto, quinta razón, desde el punto de vista doctrinal, todo el respaldo doctrinal desde hace dos mil años que nos hace sentir precisamente orgullosos de ser católicos. ¿Qué te parece? ¿Qué otra razón pudiéramos añadir a todas estas que te he mencionado? ¿Qué razones pudiéramos agregar a estas cinco que te he mencionado? Seguramente hay muchas más. Hay muchas razones para, como hemos titulado este programa, sentirnos orgullosamente católicos. Los voy a seguir esperando cada 15 días para que sigamos profundizando en nuestra fe, en este canal CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Ahí les espero para que estemos aprendiendo cada vez más de nuestra Iglesia Católica y que nos vayamos sintiendo orgullosos de eso que somos. Aquel que no conoce lo que es, pues difícilmente se sentirá orgulloso de eso que es. Por eso les invito cada 15 días para que nos estemos encontrando en estas transmisiones en vivo, en estos videos y profundizamos nuestra fe. Hoy me quise detener en estas razones por las cuales sentirnos orgullosos, porque es el primer episodio de este programa. Pero poco a poco iremos profundizando aspectos de nuestra doctrina, aspectos de nuestra fe. Ahí les espero para sentirnos cada día más orgullosamente católicos. Que tengan una feliz noche.